Capítulo 86 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo el capitán Hernando Cortés envió a Castilla a su majestad 80.000 pesos en oro y plata y envió un tiro que era una culebrina muy ricamente labrada de muchas figuras y en toda ella y en la mayor parte era oro bajo revuelto con plata de Michoacán que por nombre se decía el Fénix y también envió a su padre Martín Cortés sobre 5.000 pesos de oro y de otras cosas que sobre ello vino adelante diré. Después como Cortés había recogido y ha llegado obra de 80.000 pesos de oro y la culebrina que se decía el Fénix era ya acabada de forjar y salió muy extremada pieza para presentar a un tan alto emperador como era nuestro César y decía en un letrero que tenía escrito en la misma culebrina a que esta ave nació sin par, yo en serviros sin segundo y vos sin igual en el mundo. Todo lo envió a su majestad con un hidalgo natural de toro que se decía Diego de Soto y no me acuerdo bien si fue en aquella sazón un Juan de Rivera que era tuerto de un ojo que tenía una nube que había sido secretario de Cortés a lo que yo sentí de Rivera era una mala herveta porque cuando jugaba naipes y a dados no me parecía que jugaba bien y además de esto tenía muchos males reveses y esto digo porque llegado a Castilla se alzó con las pesas de oro que le dio Cortés para su padre Martín Cortés y porque se lo pidió Martín Cortés y por ser Rivera de suyo mal inclinado no mirando a los bienes que Cortés le había hecho siendo un pobre hombre en lugar de decir verdad y bien de su amo dijo tantos males y por tal manera lo razonaba que como tenía gran retórica y había sido su secretario del mismo Cortés le daban crédito especial el obispo de Burgos y como Narváez por mí muchas veces me he morado y Cristóbal de Tapia y los procuradores de Diego Velázquez y otros que les ayudaban y había cadecido en aquella sazón la muerte de Francisco de Garay todos juntos tornaron a dar muchas quejas de Cortés ante su majestad y tantas y de tal manera y que fueron parciales los jueces que puso su majestad por dádivas que Cortés les envió para aquel efecto que otra vez estaba revuelta la cosa y Cortés tan desfavorecido que si no fuera por el duque de Béjar que le favoreció y quedó por su fiador que le mandase su majestad tomar residencia y que no le hallarían culpado y esto hizo el duque porque ya tenía tratado casamiento a Cortés con una señora sobrina suya que se decía doña Juana de Zúñiga hija del conde de Aguilar don Carlos de Arellano y hermano de unos caballeros y privados del emperador y como en aquella sazón llegaron los 80 mil pesos de oro y las cartas de Cortés dando en ellas muchas gracias y ofrecimientos a su majestad por las grandes mercedes que le había hecho en darle la gobernación de México y haber sido servido mandarle favorecer con justicia en la sentencia que dio a su favor cuando la junta que mandó hacer de los caballeros de su real consejo y cámara ya otras veces por mí memorados y en fin de más razones todo lo que estaba dicho contra Cortés se tornó a sosegar con que le fuese a tomar residencia y por entonces no se habló más de ello dejemos esto y digamos en qué paró el pleito de Martín Cortés con Rivera sobre los tantos mil pesos que enviaba Cortés a su padre y es que andando en el peito pasando Rivera por la villa del cada alzo comió o almorzó unos torrenos y así como los comió murió musibetamente y sin confesión perdónale dios amén dejémoslo acaecido en castilla y volvamos a decir de la nueva españa como Cortés estaba siempre entendiendo en la ciudad de méxico que fuese muy poblada de los naturales mexicanos como de antes estaban y les dio franqueza y libertades que no pagasen tributo a su majestad hasta que tuviesen hechas sus casas y aderezadas las calzadas y puentes y todos los edificios y caños por donde solía venir el agua de chapultepec para entrar en méxico y en la población de los españoles tuviese hechos iglesias y hospitales y atarazanas y otras cosas que convenían fin del capítulo 86